Siento que me estoy muriendo y no dejo de pensar Tengo acero en mi armadura y corazón de cristal Nadie entiende lo que siento, por eso cuesta expresar Lo único que necesito es que me des un poquito de tu energía Pa' que mis noches así no sean tan frías Ay, es que mami, tú tienes los niveles Yo te quiero, pero es que tú no quieres De semana o de party en los weekends, quiero que seas mía Dímelo mami, hay uno original de esta pelgrame Y a nadie se lo hace como a mí Todos sus trucos, ya me lo sé Que me tienen loco, eso ya lo sé Que me estoy volviendo loco, 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 loco Yeah, y tú me mantienes foco, 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 foco Te voy a llevar a lugares que solo conmigo verás Porque es diferente y no somos conscientes Que nuestro camino tan conectado Que nuestro destino tan enlazado Que si hablan de ti me pongo embobado Que te guste cuando salgo empinchado Y que tú me gustas así na' más Que tiento al destino volando al rap Que ni una me vale si tú no estás Que fiel a lo mío y no importa nada Que sigo escondido en la soledad Siento que me estoy muriendo Y no dejo de pensar Tengo acero en mi armadura Y corazón de cristal Nadie entiende lo que siento Por eso cuesta expresar Lo único que necesito Es que me des un poquito De tu energía Pa' que mis noches así No sean tan frías Ay, es que mami Tú tienes los niveles Yo te quiero Pero es que tú no quieres De semana o de pario En los weekendes Quiero que seas mía Es more, baby Chequeale, chequeale Chequeale, lo del pariseo, man ¡Suscríbete al canal! Amén.